¡Las picosas! ¿Confirman Marimar Vega y Luis Ernesto Franco su separación? ¡No! La hermana de Zulia Vega y el protagonista de Señora Acero, con un escueto comunicado en las redes, revelaron lo que ya muchos sospechaban, que luego de cinco años de noviazgo y casi tres años de matrimonio, decidieron tomar caminos por separado. Aunque no revelaron las razones, desmintieron los rumores de que la separación se deba a que Adrián Uribe, ex de Marimar, le estuvo mandando mensajes por WhatsApp para decirle que era el amor de su vida. Ayer 10 de mayo fue el cumpleaños de Betty Solís, hija de los cantantes Beatriz Adriana y el...